Manejo de trípidos de la mancha roja En banano de exportación, uno de los daños que afecta la calidad de la fruta es el causado por los trípidos de la mancha roja. Los daños se localizan entre los dedos del banano, donde los insectos adultos colocan sus huevos. Los adultos y las ninfas se alimentan raspando la epidermis de los frutos tiernos. El látex liberado se oxida, causando manchas de forma oval donde los dedos se tocan unos con otros. En ataques severos aparecen a los grandes rojizos con grietas superficiales de los frutos. Las manchas afectan la apariencia del fruto, pero no la calidad interna respecto a los grados Briggs, pero estas no son toleradas en los mercados de destino. Las frutas con estas manchas son rechazadas en las empacadoras, provocando pérdidas de hasta un 60% de las cosechas. En Ecuador, Perú, República Dominicana y en varios países donde se cultiva banano, plátano y otras musáceas. Cómo los trípidos llegan a las inflorescencias o bellotas Los trípidos viven y se desarrollan en las vainas foliares, en los pseudotayos. A medida que las plantas emiten las hojas van ascendiendo, caminando o en vuelos cortos hacia el raquis y a las inflorescencias. En las inflorescencias los adultos se aparean. La mayoría de las inflorescencias cuando están cerradas tienen una abertura en forma de B invertida por donde ingresan los adultos. Para evitar el ingreso de los trípidos y sus daños, es importante proteger las inflorescencias cerradas y colgadas, es decir, en el estado fenológico 60, y realizar las primeras aplicaciones con insecticidas permitidos en bananeras orgánicas a las inflorescencias y coóleos. E inmediatamente, enfundar con el color de la cinta que le corresponde. Esto es la semana 0. La segunda aplicación se realiza en la semana 1, aprovechando la práctica del desflore. Se baja la funda y las aplicaciones se realizan al cogollo y lugares adyacentes, pero no al racimo. La tercera aplicación se realiza en la semana 2, después de la protección de las manos del racimo con las daipas o cuellos de monja. Se baja la funda y la aplicación también va dirigida al cogollo y lugares adyacentes, pero no al racimo. Con estas prácticas se obtiene entre el 90 y 100% de sanidad de los racimos. Estas prácticas no funcionan cuando el enfunde se atrasa o se dejan expuestos los racimos después del desflore o protección de las daipas o cuellos de monja, o cuando las fundas no son las adecuadas. Gracias. 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 Gracias.